En la Cámara de Comercio de Badajoz, llevamos más de 130 años al servicio del empresariado. Nuestro reto cada día, trabajar duro, acercando a tu empresa nuestros servicios, velando por tus intereses, actualizándolos y evolucionando según las necesidades del entorno. Contamos con un equipo técnico y humano especializado y comprometido, que componen las diversas áreas de servicio. Te ayudamos a crecer personal y profesionalmente. Un día más es un reto menos por cumplir en el calendario. Habilitamos espacios para acoger a tu empresa. Le ayudamos a adaptarte a los nuevos desafíos. Las ideas no conocen fronteras. Te ayudamos a la resolución de conflictos. La proximidad con el empresario nos ayuda a conocer sus necesidades de primera mano. Crecemos contigo. Aunque los tiempos hayan cambiado, mantenemos el mismo espíritu renovado y preparado para ser tu compañía. Confía. Innova. Crece. Seguiremos aquí, a tu lado, para que continúe siendo Cámara de Badajoz. Cámara de Badajoz. La pasión a Cámara de Badajoz. Prisa. Trisa. Gracias por ver el video.